La ceremonia estuvo a cargo de la ministra de Fe, Margalita Sepúlveda, de la Municipalidad de Iquique. En la ocasión se dio lectura a los reglamentos, los que deberán ser cumplidos tal cual lo dictamina la ley, por los socios. Además, eligió la directiva, la que quedó conformada por Luis Marliques, quien destacó el gran paso que dio la institución para ser beneficiada por el Gobierno Regional del IND, entre otros estamentos. Si nos estamos constituyendo como un club formalizado de puros practicantes de artes marciales de Kiyokuchin, estilo Kiyokuchin, esto nace a raíz de un doyo de karate, que practicamos muchos años, practicantes de muchos años, y es para poder apoyar a la gente, promover el karate también con la juventud, y poder tener algún apoyo, digamos, como entidad legal, para poder asistir a torneos, a campeonatos, a hacer actividades, como también tenemos algunas planificaciones de futuro, de algunos summer camps, algunas actividades que las vamos a promover a nivel nacional, pero realizarla en la ciudad de Iquique, y dar el realce que corresponde y para poder tener también todo el apoyo necesario. Le acompañan en la directiva Rodrigo Meléndez, secretario y Rosa Toledo Tresorera, más los socios que firmaron los actas y eligieron a su directorio. Cuentan con el sensei Freddy Segopia, quien prepara a los deportistas con muy buenos resultados en las competencias que ya han participado. Como arte marcial nos maneja en la parte competitiva nuestro sensei Freddy Segopia, pero también como organización de arte marcial es jerárquico, o sea, es una organización que tenemos un director que en estos momentos Freddy Segopia también fue nominado como Brand Chef para Chile, que es como representante también para Chile, de la organización Matsushima, de Karate con Contacto. Y bueno, él es nuestro instructor desde el año 96 aproximadamente en Iquique, y siempre ha estado promoviendo el deporte y la vida sana, y tratar de conjugar lo que es mente, espíritu y salud, la parte física. Al obtener la persona de la jurídica, antiguo anhelo de sus dirigentes, el club podrá ahora postular a proyectos de financiamiento como viajar a torneos nacionales, extranjeros, capacitación, compra de implementos deportivos, entre otros.